¡Bonjour les amis! Hola, somos Ari y Omir, latinos compartiendo su experiencia como migrantes en Canadá. ¡Sí! Oigan, seguimos con esto del confinamiento. Quédense en casa. Stay home. Resulta que aquí en Canadá va muy bien la situación, se está planando la curva. Esta semana salió nuestro H, primer ministro, a decir que estamos bien y por eso va a empezar a reactivarse la economía. Por eso estamos fuera. No crean que les decimos quédense en casa y nosotros como si nada. Sí, han pasado ya bastantes días, quiero yo decir que más de un mes, casi un mes y medio, dos meses, ¿qué serán? ¿Dos meses? Este, esa es de las únicas veces que nos hemos dado la oportunidad de salir un poco a grabar al exterior, porque si se habían dado cuenta, nuestros videos anteriores habían sido adentro de nuestro departamento. Entonces, justificado el por qué estamos afuera de que nada, que... ¡Niñeñeñe! ¡Comenzamos! Oigan, si han visto nuestros videos anteriores, se han dado cuenta que hemos visto muchísima relación de la situación que tenemos como migrantes, junto con el confinamiento forzado por el bicho. Ha sido de verdad toda una revelación y acabamos de darnos cuenta que, ¿qué creen? Hay otra situación que encaja perfecto y que les puede ayudar a ustedes a replantear... Todo recalculando. Recalculando. A replantear la situación, las opciones que tienen. Al final la información es poder. Si ustedes están informados y saben perfectamente qué es lo que va a pasar, a qué se van a enfrentar, ustedes van a poder tomar mucho mejor sus decisiones, decisiones más firmes, más pensadas. Y es por eso que estamos haciendo este video para ustedes. Y justo esa situación que converge es la cercanía forzada. Este momento en el que uno toma sus maletas y se viene con su familia, ya sea en pareja, con hijos, se tiene nada más el uno al otro y sus hijos los tienen nada más a ustedes. Si uno no trae una relación sólida, una situación familiar unida, estar aquí solos puede ser una situación muy, muy mala y se pueden poner difícil las cosas. Por ello la relación de cuando llegas como nuevo inmigrante, de que pues solamente estás tú con tu pareja o tu familia, nada más. Y relacionándolo un poco con esta situación del bicho, del COVID, del virus, pues de igual manera estás encerrado en tu casa, con tu esposa o si tienes hijos, con tus hijos y pues no puedes ir a dejarle a los niños a tu mamá, a tu suegra o ir a ver al compadre. Seguramente se han dado cuenta que el estar encerrados en cuatro paredes con una persona no es lo mismo que como estaban acostumbrados antes, pues porque todo el mundo pasábamos más tiempo en la oficina y de ahí que al gimnasio y de aquí que con los amigos y esto y el otro. Realmente convivías con la persona o estabas con tus hijos, pues en la noche, en la tarde, fines de semana y eso aligeraba mucho las cosas. El estar encerrados ha sacado para muchas personas una realidad que ni siquiera conocían o no sabían que la persona que tienen al lado no es lo que creían, no es la mejor compañía, los hijos ya los tienen hasta el gorro, ya los quieren ir a aventar a la guardería. Digo, no es en todas las situaciones, pero en esas situaciones en las que el peor escenario ha sacado en su familia y estamos viendo que esto no es una situación que salió ahorita. Esto seguramente ya viene de tiempo atrás, solo que con esta situación de estrés, pues explotó. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado en este aislamiento? Porque al final nosotros estamos aquí en Canadá aislados de nuestra familia y así hemos pasado nuestros últimos dos años. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado? Lo que a lo mejor les puede funcionar a ustedes en este aislamiento forzado en su casa para que funcione la convivencia y no se vuelva un infierno. Así que, punto número uno, bájala la crítica. No es momento de estar solo criticando, de solo jeringando, de nada más estar viendo qué haces bien, qué haces mal, ok, están encerrados en casa, pero pues es momento de llevársela bien, llevársela tranquilo. Creo que aquí lo más rescatable es apreciar lo que, pues, se hace bien. Porque no hay para dónde correr. O sea, muchas veces cuando hay discusiones en la pareja así de, sí, adiós, bye. Y uno a lo mejor se va con los hijos, se sale, o a lo mejor puede tener a dónde correr. En Canadá no. Y en esta situación del confinamiento tampoco. No puedes salir de tu casa. Entonces, si ya la situación está tan estresante y complicada afuera, no hay que hacerlo así de complicado en cuatro paredes. Oigan, a los niños no es el momento de estarlos regañoteando. Así como nosotros nos fuimos adaptando a una educación, esta va a ser una nueva adaptación familiar. No nada más para los niños, sino para todos. Hay que hacer un hogar vivible. Punto número dos. Dejen a un lado la furia y, ¿por qué no? Sean curiosos. Vean qué es lo que le estresa a Ulirita o a la otra persona. Vean, porque debe de haber un motivo. La verdad es que la mayoría de las veces, de tan acelerados que estamos, nada más estamos pensando en nuestra respuesta y en lo que queremos. Como que nada más es la reacción. Exacto. Entonces, a las parejas que recién llegamos, nos da tiempo de estar observando a la otra persona y ver qué es lo que le está molestando. Porque hay situaciones a las que uno se enfrenta, como frustración, miedo de no saberte expresar, una entrevista de trabajo en otro idioma, cosas tan básicas como pedir algo y que no te sale el lenguaje. Es difícil y muchas veces lo podemos transformar en sentimientos negativos. Furia, frustración, enojo, coraje, miedo. Y como nada más está la otra persona al lado, ¡tarán! Uno se desquita con él y eso es un gravísimo error. Lo mismo pasa en este confinamiento. Entonces, hay que ser más observadores. Ya si el mundo se paró, ahora sí ya tenemos tiempo. Ya no hay pretexto de que ya no tengo tiempo y todos vamos rápido. Fue el momento de parar, es momento de reflexionar y ver qué le pasa a la otra persona, por qué está así y expresarlo. Así que tratemos de entender que no todos toleramos este tipo de situaciones de la misma manera. Punto número tres. Dar espacio a tus sentimientos. Aquí entra el tema de hablar lo que uno siente, expresar, soltarse, para no estar como una olla a presión y que de repente ya no aguantes y explote todo porque ya no aguantas a la otra persona. Que prácticamente es no obviar. Lo peor en este caso es obviar. Di lo que sientes. Por ejemplo, yo me siento enojado, me siento triste, me siento deprimido. Tengo miedo. Todos estos sentimientos que puedan pasar por tu mente, dilos. Que la otra persona sepa lo que sientes. Eso no te hace más débil. Te hace más consciente de tus sentimientos y razonándolo, pues lo puedes manejar mejor. Punto número cuatro. Oigan, dense un espacio. Cada uno necesita de un tiempo sin el otro y no está mal. Necesitamos, aunque vivamos en un lugar muy chiquito, que cada quien tenga su espacio. Uno en un cuarto, el otro en el otro, en algún momento, para que puedan hacer lo que quieran. Sin tener al otro así todo el tiempo. Aún cuando todos están en el mismo hogar, no tienen que estar 24-7 juntos. Es sano que cada quien pueda tener su espacio. Punto número cinco. Programen citas para los pleitos. Y aquí lo que queremos explicar es que si bien cuando se está discutiendo en el momento y si se calientan mucho las cosas, ¿qué pasa? Pues empiezas a decir cosas que a veces ni sientes, ni quieres y pues hasta después terminas arrepintiéndote. No es un lecho matrimonial, es una pesada losa de autoritarismo. ¡Ah! ¡Tú tampoco eres perfecto! ¡Dimen que no lo soy! ¿Escondes comida en mi cabello? ¿Crees que cepillar tus dientes es erótico? Te informo que pude casarme con Mel Patiño. Vomita uno nada más lo que trae encima. Entonces creemos que no tiene ningún sentido si no vas a encontrar una solución en ese momento. Y si no vas a poder salir corriendo. Lo que más nos ha funcionado es pararle en el momento y así de nos vemos a la salida. Entonces en la noche sacamos un vinito, sacamos unas carnes frías y unos quesos y ahora sí, a ver. La verdad es que a ese momento, ya en la noche, ya en la cena, se olvida todo lo que uno traía caliente en la cabeza. Ve las cosas de diferente manera. La comida y la bebida ayuda también a relajarse. Y entonces ya no discute uno, o sea, ya no ve tan grande la cosa tan insignificante por la que uno discutió. No pueden estar todo el tiempo discutiendo y discutiendo y esa toalla ya está tirada, esos juguetes no sé qué. Y te dije que comieras y ya me tengo que regresar y que mi llamada no hagan... ¡Alto! En la noche que salga todo y de verdad, como personas civilizadas, se arreglan mucho mejor los problemas y con la cabeza totalmente fría. A lo mejor pueda sonar un poquito difícil porque en ese instante ya traes el coraje bien atorado y quisieras sacarlo, pero de verdad no consigues mucho si tratas de arreglarlo en ese momento porque nada más vas a encontrarte a la otra persona también reaccionando a tu enojo. Entonces no tiene sentido, mejor espera que pasen las cosas, dense un relax y ahora sí, más tarde, ¿por qué estamos peleando? O cuando los niños estén dormidos y luego nos anden peleando ahí enfrente de los pobres chamacos. Sigan discutiendo, ¿crees que se vayan a divorciar? No, no veo a papá haciendo trámites. ¿Qué? Recuerdo que tú me pediste que engordara. Dios mío, salgamos de aquí antes de que papá haga una mala imitación de mamá. ¡Ay, soy más Simpson! ¡No comas en el suelo! Oigan, háganle como en los Simpson. ¿Se acuerdan cuando Homero y Marge se van al auto a discutir y suben el volumen para que los niños no lo escuchen? Miren, parece broma, pero seguramente eso les puede evitar mucho problema psicológico a los pobres chamacos. Punto número 6. En esos momentos de estrés, cambien las groserías por un lenguaje chistoso. ¡Oh, pedacillos de estúpidos, maldita sea! ¡Carangirijillo! Para alivianar la situación. Realmente, estar confinado es una situación muy complicada, muy estresada y puede tener con poca tolerancia a muchas personas. Y obviamente nosotros estando aquí como migrantes solos, pues también. Es más sencilla la convivencia con humor. Entonces, en vez de sacar un... No podemos cambiar como los Simpson, el carangirijillas. Así que puedes decir... ¡Diandres! ¡Esos juguetes están tirados! ¡Rayos y centellas! ¡No encuentro mi celular! Y eso va relacionado con el punto siguiente. Hay que usar el sentido del humor. La verdad es que nosotros cuando empezamos con el confinamiento, puras películas de terror, películas que nos quedábamos de guerra, que nos quedábamos así de... ¡Ay! Estamos fritos. ¡Vamos a morir! No ayuda. Cuando cambiamos el mood y empezamos a ver stand-up, empezamos a ver series de comedia, no sé, unos amigos hasta el chavo empezaron a ver. Y la verdad es que eso aligera muchísimo la tensión, nos pone en un mood. Evidentemente, el humor, la risa, hace que uno genere dopamina, exitosina, serotonina, todos los neurotransmisores del bienestar que nos hacen sentir bien y eso nos ha ayudado muchísimo en esto. Y obviamente, como migrantes, es básico el humor. Pues te hace ver también las cosas de otra forma. Si bien estás pasando un momento difícil en el que estás lejos de tu familia, pues a lo mejor estás buscando tu nuevo trabajo, tu nuevo departamento, las cosas se ven hasta desde otro punto de vista. Sí. Oigan, esto de las emociones es un tema muy difícil para muchas personas. No todos están sabiendo manejarlas y obviamente salen a la luz en estas situaciones de estrés, en situaciones donde te encuentras completamente solo. Y entonces necesitamos de forma creativa buscar cómo poder sacar lo que tenemos adentro, lo que sentimos, por lo que estamos pasando. Es como en la película de intensamente. O sea, hasta que no llega la tristeza, que lloras y te desahogas, no ves las cosas de forma diferente. Saca lo que sientes. Puedes empezar a escribirlo así, como te salga. Hoy me sentí así, como el querido diario. Mucha gente lo saca haciendo ejercicio. Puedes empezar a meditar, a ver videos de yoga. Y a lo mejor pueden decir, ¡Oh, no, güey, qué hueva con eso! Prueben, de verdad. Hasta que uno no lo prueba, no puedes saber si le gusta o no. A lo mejor el pretexto antes era que no tenías tiempo. Pues ahora lo tienes. Ahora tienes hasta tiempo de sobra. Entonces date esa escapada, date esa oportunidad. Y pues bueno, estos que mencionamos son solamente unos ejemplos. Puede haber muchísimos más. Estos ejemplos son las prácticas que recomiendan los expertos porque veníamos a una velocidad de vida impresionante. Todo era rápido, todo era prisa, todo era estrés, todo era urgencia. Entonces estas prácticas ayudan a tranquilizar tu mente y a poder contrarrestar todas esas emociones y todos esos sentimientos desbordados. Esto del virus es temporal, así que para las personas que nos ven y nos siguen en nuestros videos, esperemos que esta breve plática les sirva para llevar mejor esta situación del confinamiento y que puedan salir más fortalecidos como familia y como personas. Pero para aquellos que están pensando en migrar a un nuevo país como podría ser este Canadá, pues tener en mente que va a ser una situación que se va a estar llevando así algo de tiempo. Llegas hasta cierto punto un poco aislado, pero vas a salir adelante. Conforme se vayan ampliando esas relaciones con amigos, a lo mejor ya vas haciendo familia aquí, podría decirse que esta situación los está poniendo a prueba para alistarlos cuando ya vengan a su nueva vida a Canadá. Llegar y tener un cambio tan radical puede tener solo dos resultados. O tienen éxito y su relación familiar se consolida o termina siendo un divorcio, niños traumados que se quieren regresar, un infierno. Entonces, si les hizo sentido todo esto que les estamos diciendo y hacen check, sí, estoy harto, sí, check, ya no los aguanto, tienen la gran oportunidad de arreglar toda esa situación antes de llegar. Ya venirse más preparados y conscientes de qué es lo que puede pasar. Y llegamos a nuestra sección favorita. ¡Sí! Que son los agradecimientos. Oigan, muchísimas gracias a Aide Berroa por su último comentario. Gracias por vernos y esperemos que nuestro contenido les siga gustando, sigan comentando. Y cuéntenos qué temas les han hecho click de este confinamiento. Que no nada más los que vienen a Canadá, sino que todo el mundo hemos estado pasando sí o sí por alguna de estas situaciones que hemos comentado en nuestros videos. Por último y no menos importante, no olviden suscribirse, denle like a este video, síganos en nuestras redes sociales y denle click a la campanita para que les avise cuando subamos otro de nuestros videos. Nos vemos en el próximo. Au revoir. A la próxima. A bientôt. A plus tard.